Las imágenes que se están viendo en Madrid, en el barrio de Salamanca, en las que se concentran vecinos para reclamar libertad y la dimisión de Pedro Sánchez, también se han producido en Albacete Capital. Todos estos albaceteños se concentraron ayer en la punta del parque Abelardo Sánchez, con banderas de España y cacerolas en mano para protestar contra el gobierno central. La concentración se celebró a las 8 de la tarde en la franja horaria que se permite pasear. La mayoría acudió con mascarillas de protección, pero lo de respetar la distancia de seguridad en ocasiones fue complicado.